Hola amigos en este vídeo les explico como ocultar de la vista una carpeta en Windows XP. Colocamos el puntero del ratón sobre el nombre de la carpeta y oprimimos el botón derecho del ratón. Seleccionamos la opción cambiar nombre del menú que se muestra. Para que Windows nos permita dejar en blanco el nombre oprimimos la tecla alt y sin soltarla escribimos el número 0160. Soltamos y damos un enter. Vemos que el nombre de la carpeta quedó en blanco. Ahora ponemos el puntero sobre el icono de la carpeta y damos clic en el botón derecho del ratón. Escogemos propiedades. Aparece la ventana propiedades. Escogemos la pestaña personalizar y oprimimos el botón cambiar icono. Buscamos los iconos de espacio en blanco son 3, escogemos 1 y damos clic en aceptar. Oprimimos otra vez aceptar y observamos como desaparece el icono de la carpeta y solo queda un pequeño rectángulo. Si seleccionamos otra cosa también el rectángulo desaparece. Debemos tener cuidado de acordarnos donde está nuestra carpeta para poder encontrarla después. Eso es todo amigos los invito a visitar mi blog donde pueden bajar el vídeo con mayor calidad y encontrar otros tutoriales. Pueden preguntarme si les quedo duda sobre el tema.